de Guayaquil yo soy y en Guayaquil yo me quedo. Aquí empieza más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad, la voz de tu ciudad, con Jorge Rodríguez. De Guayaquil yo soy. Nuestro primer invitado, lo habíamos anunciado, es el jefe del servicio de terapia física dentro del programa Más Salud, él tiene su base y todo su equipo de fisioterapeutas, de terapeutas en sí, en el hospital Bicentenario, el doctor Daniel Lombardo, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estas buenas noticias. Empiezo por por lo primero, ¿verdad? ¿De dónde nace el programa de fisioterapia? En la dirección de salud vieron la necesidad, esto fue una una idea, entiendo que nace del corazón de la alcaldesa, cuénteme por favor, bienvenido. Claro, buen día a todos. Hace tres años cuando justamente poco después de las elecciones, la alcaldesa empezó con desear un programa por lo que era las personas que tenían problema de salud, problema de columnas, problema de rodillas, problema de dolores en generales. Y nació la idea de poder ayudar a las personas a que se puedan reintegrar a su vida normal, ya que hay muchas personas que a veces por falta de recursos no podían curarse, no podían acudir a terapia física, en algunos casos acudían a los servicios del Ministerio de Salud, pero sin embargo, los tiempos de espera a veces eran seis, siete, ocho meses solo para poder iniciar recién la terapia. Entonces, se quiso dar un servicio más oportuno a los ciudadanos de Guayaquil y eso obviamente nace del buen corazón de la doctora Cindy Vitario. Qué lindo. Y escucho, doctor Lombardo, que tienen varios tipos de rehabilitación, ¿verdad? Y esto es importante saber qué se hace, ¿verdad? Desde la rodilla, la cadera, hombros, ¿o qué tipo de rehabilitación física se hace? ¿Total? ¿De cualquier músculo que necesite ser rehabilitado ustedes tienen el personal para hacerlo? Sí, efectivamente de eso se trata, ¿no? Hay varios tipos de problemas de salud que se trabajan dentro de lo que es todo el proceso de rehabilitación y la reinversión del paciente a la terapia física, a la vida cotidiana, perdón. Entonces, lo que se hace es ver primero cuál es la dolencia del paciente, si tiene un problema de rodilla, si se rompió un ligamento, incluso hubo una época que ahorita ya se está reiniciando a hacer incluso las cirugías para reconstrucción del ligamento, de problema a nivel de rodilla y una vez que ya viene operado, se necesita la rehabilitación. Algunos no tenían los recursos, entonces ahora se le está haciendo la rehabilitación en rodilla. Eso ayudó a que realmente la gente pudiera confiarse, pudieran dirigirse a los centros y también a las ferias. Y en la actualidad, por ejemplo, estamos haciendo alrededor de 350 terapias diarias. En una feria vamos a hacer en diarias. ¡Guau! ¡Harta gente! Así es. Y en una feria, por ejemplo, si hablamos de la feria de Posora, para entender más o menos los porcentajes, ¿no? En la parte de salud, donde se hace la parte de consulta médica, la entrega de medicamento, quizás se atendieron alrededor de 600 personas. Y en terapia física se atendieron alrededor de 300 personas. Entonces, para entender que es un 50% de la población está necesitando lo que es terapia física. Y es de verdad de mucha ayuda la terapia física. Tenemos casos y historias reales de personas que han tenido, incluso algunos médicos lo daban por perdido, donde decían, no va a recuperar nunca tu movilidad. Y sí la recuperan. Tenemos el caso de una paciente que se llamaba Lucía Villacrés. Incluso tengo foto y video de esa paciente. Ella, por violencia de parte del esposo, que la tiró de un segundo piso, quedó prácticamente paralizada del cuello por abajo. Según el médico, no había ya ninguna solución. Le hicieron una cirugía, una reconstrucción a nivel de vértebra. Una paciente de muy escaso recurso, de los vergeles. Y la fuimos atendiendo hasta que realmente recuperó el uso de los brazos. Podía ir a caminar, ya logró llegar a cocinarse, hacer su cosa de actividad diaria. Claro, no era una paciente ya, como quien dice, que sale a trotar y puede hacer todo como lo hacía antes. Pero por lo menos se volvió autosuficiente, de encamada totalmente a ser autosuficiente, que es un logro increíble. Hasta el doctor, mismo que lo operó, no creía lo que estaba viendo. Eso quiere decir que la la el servicio va a seguir creciendo, doctor, no se va a quedar ahí. Así es, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir atendiendo más, más guayaquileño, más personas que necesitan recuperarse. Hay mucha necesidad en este campo. Y y la verdad es que mientras más se lo ayuda, más esa persona puede ser independiente, pueden volver incluso muchos a su actividad y su vida normal, y pueden trabajar y no depender de de otra persona. Y eso mejora no solamente la calidad de vida, sino también eh eh mejora también la economía del país. Enhorabuena es Alberto Hidalgo, vocero eh del colectivo Masa Crítica, eh ellos son promotores de una movilidad sostenible en el Ecuador en general, ellos trabajan mucho en ciudades como Guayaquil, que tienen una una altísima incidencia eh de este tipo de transporte ecoamigable, sostenible como la bicicleta. Eh empiezo por darte la bienvenida, Alberto, gracias por estos minutos, realmente valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen para promover una conciencia social ecoamigable, eh creo que es importante a propósito de eh este día de la movilidad sostenible, ¿verdad? Esta semana de la movilidad sostenible que estamos en 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 a nivel a nivel mundial. Alberto, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, Jorge. Efectivamente, eh vamos a celebrar el día mundial de la bicicleta. Por ahí vamos a hacer algunas actividades con el colectivo. Nuestro colectivo viene trabajando ya por varios años fomentando el uso de la bicicleta y los modos de transporte sostenibles. Dime algo, ¿y qué es lo primero que se han que se han encontrado? ¿Cuál es la primera dificultad que encuentran ustedes acá? Eh entiendo que hoy hablar de transporte sostenible como bicicleta, etcétera, scooter, es un poco más sencillo, ¿no? Ya hay una conciencia también, por supuesto, caminar, ¿verdad? Eh patines, incluso en algunas en algunas culturas, en algunas sociedades, pero ya Guayaquil ha dado pasos en ese sentido, ¿verdad? Todas las nuevas vías se están ubicando, están demarcando ciclovías, ¿verdad? Estos espacios para para que el transporte liviano pueda viajar de manera segura, Guayaquil desde junio de dos mil veinte tiene una ordenanza eh que promueve el 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 uso de de estos vehículos livianos, de estos vehículos ecoamigables, etcétera. Entonces, ya hay un avance en ese sentido, ¿cómo lo han notado ustedes desde su óptica? Sí, sin duda ha mejorado mucho, eh inclusive el tema de la misma pandemia hizo que las personas que no usaban la bicicleta antes se animen para usarla en su día a día. Para no para no ir al transporte público, ¿verdad? Por el tema de la posibilidad del contagio. Exactamente, entonces en la mayoría de ciudades en la época más dura de pandemia se usó muchísimo la bicicleta y de ese de ese suceso, muchos ya se quedaron con la bicicleta y la siguen usando hasta el día de hoy. Entonces, significa que aumentaron los los usuarios de la bicicleta a raíz de la pandemia, eso fue. ¿Tienen cuantificado eso? ¿Cuánto subió? Me invento de quinientos mil a ochocientos mil, no sé, ¿hay alguna cifra que pudiera respaldar esa afirmación? Sí, se habla de digamos que estamos en un uno por ciento, se habla que se aumentó al tres por ciento. Ah, bien. Pero esas esas cifras eh productivamente han bajado un poco, obviamente, porque hay más eh digamos que todos se han normalizado, entonces hay más carros, entonces esos factores hacen que muchos ya dejen de usar la bicicleta por el mismo hecho de de que hay más bulla, más carros, entonces el el pedalear en la ciudad vacía fue un fue algo diferente, ¿no? Entonces es mucho más tranquila, más amigable, más tranquila. Es es por eso que se usó la bicicleta en en mayor número. Ahora. Pero sin duda quedó quedó muchas personas usuarias. ¿Cuánto creció esta? Esto no es una moda, ¿verdad? Esto es un tema de una cultura de vida. Eh la ATM por un lado promovía un día de ir al trabajo en bicicleta. Mucha gente decía no, yo no me arriesgo ahora por el tema de la inseguridad. Otros yo no voy a llegar, voy a llegar sin oxígeno, sin aliento, vivo muy lejos de donde del lugar donde trabajo. Eh se han dado pasos en ese sentido. La visión de ciudad que tiene la alcaldesa Cintia Viteri también es promover el uso de este ciclovías, de ciclorrutas, no solo la más conocida y más usada. Digo yo, la de vía a la costa, sino también está la ruta eh a lo largo de la avenida Barcelona para conectar el centro con con esa parte del oeste de Guayaquil, que es la vía a la costa, etcétera. Hay una ruta en el centro, se están promoviendo ciclopaseos también. Entonces, ya hay un avance en ese sentido como para generar una conciencia para saber de que en la pirámide de movilidad primero esté el peatón, luego los los de este transporte liviano, ¿verdad? Y finalmente, y finalmente en las personas con carros particulares, porque en medio está el transporte público, etcétera, pero pero ¿cuánto se ha avanzado en eso desde su punto de vista? Sí, ¿sabes qué gran parte también eh ha ayudado que los colectivos y grupos de ciclistas eh realicen actividades todos los días? Y eso hace que muchas personas prueben por usar la bicicleta y y y se sientan más seguras, porque no es lo mismo salir solo un día de más entre semana a salir con un grupo. Eso le ayuda a que muchas personas se animen a usar la bicicleta y ya una vez que prueban que las distancias no son tan lejanas, eh se pueden arriesgar, digamos, a usarla día a día. Pero es un proceso de poco a poco, de animarte a usar la bicicleta, por eso que incentivamos a que se sumen a los grupos que pedalen, que prueben, usar la bicicleta eh eh con estos grupos que salen todos los días. Hay muchos grupos en la ciudad que podemos recomendarles, simplemente nos pueden escribir y les podemos dar este este estos nombres de de estos grupos que están en están regados por toda la ciudad, ahí de norte, solo dentro del sur. Y generan y generan esta buena costumbre de por lo menos escoger un día que uno se pone, no sé, un pantalón más cómodo, zapatos de caucho, y puedes salir en bicicleta a la oficina, ¿verdad? Todo lo que uno gana, todo lo que uno ahorra, ahora que cuesta la gasolina tanto, eh y todo lo que uno gana también dejando de contaminar, respirando eh un mejor aire, haciendo ejercicio, porque eh la bicicleta también promueve una actividad física eh saludable, y esto también es uno de los valores agregados que tiene este transporte liviano, Alberto. Así es, eh yo lo he tomado, digamos, en mi único día de hacer ejercicio es realmente ir al trabajo en bicicleta, porque hay sumo de todas las actividades de trabajo, no sé, estudios y demás, que ya no te queda en el día, no sé, no puedes ir ni siquiera al gimnasio. O sea, yo todos mis últimos diez años lo he tomado como mi rutina de ejercicio diario, porque es la mejor forma de 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 estar bien. O sea, ¿cuánto te demoras en ir de tu de tu de tu casa a la oficina? En la mayoría de trabajos he estado a media hora. Media hora. ¿Y eso en kilómetros puede ser unos siete, ocho, diez? Son de cinco a siete kilómetros aproximadamente. Mi mi trabajo más lejano ha sido de de tres trece kilómetros y he estado como cuarenta y cinco minutos. ¿Y cómo llegas? ¿Llegas bien? ¿Las piernas aguantan? ¿O llegas adolorido? Porque es complicado llegar así a trabajar, ¿no? Eh tu cuerpo se va acostumbrando, ¿sabes? Eh, al principio tal vez sí. Ya después, ya, no sé, tantos años que que anda en bicicleta, eh, o no sé si está bien o está mal, pero yo ni siquiera sudo. O sea, yo ya. De bueno. Porque el, no sé, el, todo el sistema se se va acostumbrando, tu cuerpo ya no se agita, ya vas más tranquilo. Entonces, eso va, eso va mejorando en tu mismo sistema. Porque claro, al principio uno dice, voy a sudar. Sí, tal vez sí, al principio sí, pero ya más adelante no. Y si sudes, bueno, te cambias de ropa como como todas las cosas, ¿no? Eh, hay algo que dar énfasis que, que bajo ese mito del sudar, también, inclusive, eh, pasa en todos lados, ciudad fría, ciudad caliente, igual siempre vamos a pensar en sudar. Pero sin embargo, los viajes que generalmente se hacen es en la mañana o en la tarde, en los horarios que son, no son tan fuertes en el clima. Entonces, eso es una ventaja que tiene, que tiene moverse muy temprano o moverse muy tarde, que el, digamos que el sol o el calor es más bajo. A diferencia de moverse obviamente en la tarde, que si te toca moverte en la tarde, si vas a sudar, obviamente. Pero es normal. Pero bueno, qué, qué bueno compartir tu experiencia, ¿verdad? Que tú tienes mucho tiempo en, en, en ello y, y seguramente eres una voz autorizada para poder contar un poco qué se siente. Para quienes acaban de enganchar, se acaban de encender su receptor, estoy hablando con Alberto Hidalgo, el vocero de Masa Crítica a propósito del día de la bicicleta, ¿verdad? ¿Qué actividades se han generado o se han preparado para seguir generando esta conciencia? Esto de, de, de socializar, como le dicen ahora, o, o crear, crear ambiente, ¿verdad? Es, es como un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Es, hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir, que la gente los vea, que la gente los identifique, que aprendan a respetarlos, porque existe una ordenanza, existen sanciones también para quienes, y respeten distancia, y todo el tema, pero, pero, pero es un trabajo, creo yo, es un trabajo de, de todos los días. Sí, realmente son cambios generacionales, o sea, esto va para, va, va para largo, es toda una ciudad, toda una estructura de, de cómo queremos vivir en nuestra ciudad, pero para ello, eh, el esfuerzo que se hace, tanto en las autoridades como en los colectivos, suma, y esto suma para evitar, al final del día son vidas, estamos hablando de, de, de cualquier persona se mueve al trabajo en bici, se mueve por, ya sea por deporte, recreación o transporte, entonces debemos, eh, aprender a convivir, aprender a compartir las calles, hasta tener una red grande de ciclovías, hasta llegar a ese punto hay que vivir nuestras calles, las calles es un espacio público que nos merecemos todos, ¿no? Entonces, eh, debemos convivir y aprender a respetarnos, tanto como peatones, ciclistas y, y, y demás actores. Y, y aquí agrego algo más, querido Alberto, me adhiero a tus palabras y digo que esos cambios no se generan vía ordenanza, no es porque la ordenanza, que es una legislación cantonal, una ley para, para Guayaquil, eh, esté mal, por el contrario, está muy bien, Guayaquil es una ciudad de vanguardia, de avanzada, al tener una legislación cantonal en ese sentido. Esos cambios se generan aquí, esos cambios para quienes nos están escuchando se generan en la cabeza y en el corazón. Y ustedes que en este momento están manejando y pueden entender de que en algún momento ese ciclista que va, eh, en, 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 en la vía pueden ser ustedes. Y les gustaría que los respeten, y les gustaría que conserven la distancia, que, que, que no rebasen como que, no sé, pues se acabara el mundo, eh, y todo eso. Además de que hay sanciones, creo yo es un tema de, de convivencia digna, de convivencia, eh, pacífica, de, de, de saber respetar los derechos, eh, del otro. Ahora, Alberto, te quería preguntar también, ya para ir cerrando, eh, ¿cuánto significa para, para movimientos como masa crítica y otros que promueven el uso, eh, cotidiano de la bicicleta, el hecho de que en esta administración se hayan construido también ya espacios para, lo que se llama para bici, ¿verdad? Así los reconoce la ordenanza, para estacionar las bicicletas, esas estructuras de metal en donde le ponen la cadena y las dejan, y, y suelen estar seguras, ¿no? En, digo yo, en, en la mayoría de los casos, eh, ya he visto en la calle 10 de agosto, están en la calle Pedro Carbo, hay en algunos otros puntos, el hecho de tener rutas establecidas, el que el ATM eh, cuatro domingos al, al, al mes, esté haciendo también, eh, ciclorrutas en diferentes puntos de la ciudad, hace unas ferias ciudadanas para que la gente salga a caminar o andar en bici, ¿en, en qué etapa crees que estamos? Eh, hemos crecido mucho, ¿crees que todavía nos falta más? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en el mejor momento, porque las condiciones se están alineando, eh, estos, estos cambios son de decisiones políticas, son decisiones de lo, de muchas voluntades, o sea, muchas voluntades de todo, de todas partes, ¿no? Tanto en ciclovías, como en cicloparqueos, y como en actividades fijas, nos van a ayudar a que sigamos construyendo este huequil amigable para la bicicleta. Entonces, eh, es importante seguir trabajando de la misma manera, tanto en la parte municipal, en la parte de colectivos, y este espacio que hemos trabajado en conjunto, inclusive con, con los diferentes actores, es la mesa de movilidad sostenible huequil, en la cual estamos municipios, está también la parte de tránsito, la parte de urbanismo, y los colectivos sociales. Esta mesa ha, ha dado buenos resultados, de hecho es parte también de los cicloparqueos, eh, de llevar estos, estos, estas problemáticas y estas propuestas a una mesa, y ahí llevar un control. Entonces, la mesa, la mesa de movilidad, de la que participan ustedes también, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Este espacio es muy importante, el cual se, si, es un ejemplo de seguir a las diferentes ciudades, porque, eh, es un buen, un buen espacio para dialogar y para proponer. Pues aquí lo tiene, a diferencia de otras ciudades que están un poco flojas en ese aspecto, y por eso no se llevan muchas veces los proyectos, porque no hay, eh, tanto la parte ciudadana como la parte política, llevar atrás un seguimiento de los proyectos. Entonces, eh, creo que nos ha ido muy bien en estos últimos años, a través de esta mesa de movilidad. Me alegro mucho, me alegro mucho, porque creo que es necesario, creo que las ciudades lo, lo, lo necesitan, esto de, de construir, eh, sus leyes cantonales, eh, cualquier otro tipo de legislación, conversando con la gente, con los actores, porque ¿a quién le van a preguntar si no? A quienes andan en bicicleta, que tienen la experiencia, que saben. Eh, ahora, eh, también leía en alguna parte que, que ya había una propuesta para reformar, para mejorar la ordenanza, es otra de las cosas que, que siempre tienen que quedar claras, ¿no? La, las leyes en general, no son duraderas para toda la vida, siempre tienen que irse actualizando, irse aterrizando a una realidad cambiante, y en Guayaquil también entiendo ocurre eso, ¿verdad? ¿Qué cosas crees tú que hay mejorar de la legislación actual? Bueno, eh, la reforma que se viene es también para incluir a los modos de transporte eléctricos, que, que se también se conoce como movilidad personal, que son los scooters. Scooters, sí, 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 sí. Entonces, hay que irse a poco a poco. Hasta la ATM tiene scooters ahora, ¿no? Sí tiene scooter, claro, claro que sí. Entonces, hay que irnos adaptando a los diferentes modos de transporte que van apareciendo, y mucho más si son sostenibles. Entonces, esta reforma también es un poco, tanto para regular, pero también como para, para fomentar, ¿no? El uso, porque todo lo que sea no carro va a ser bienvenido en el aspecto de la, de la, del uso del espacio público, ¿no? Tanto para, para no contaminar y para, para estar bien. Entonces, recordemos que el carro, eh, tienen que tener un, o sea, para el uso cotidiano ya no es, o sea, hoy en día ya no, no es funcional en ninguna parte del mundo. Eh, moverse una sola persona en un carro, eh, lastimosamente no es lo viable. Eh, seguramente para paseos, familiares, es, es, es funcional, pero para ir al trabajo, eh, lo que mejor existe en cualquier parte del mundo es el transporte público, eh, y los modos personales, que son la bicicleta, scooter y demás. Entonces, eh, hay que tener también en cuenta eso, que muchas veces nos quejamos con el tráfico, pero somos parte del tráfico, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es, 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 creo que es una reflexión muy, muy buena para, para cerrar. Eh, nos vivimos quejando del tráfico, pero vamos solos en el carro. Entonces, eso también, eh, y yo creo que es el desafío de las ciudades grandes como Guayaquil, el hecho de generar una calidad de transporte público, una seguridad a bordo del transporte público, a bordo del transporte público, que le da a la gente la, la confianza de salir y decir, yo dejo mi carro, me voy en transporte público, llego a oficina, o cuando no, una vez, dos veces, tres veces a la semana, me voy en bicicleta, me voy en scooter, me voy a pie, ¿por qué no? Salgo media hora antes, pero aprovecho para hacer esos minutos de ejercicio. Todo eso forma parte de, de esa, de esa conciencia social que tenemos que tener de todos los actores de la sociedad y dejar de creer que la autoridad es la que tiene que hacer todo, Alberto. Exactamente. Y bueno, también ya creo que para cerrar los aprovechemos para invitarlos al Día Mundial de la Bicicleta, que vamos a salir en un gran grupo, eh, ciudadanos que le gusta la bici, y al que se quiere sumar también. ¿Cuánto y dónde? Sábado 4 de junio, Plaza Centenario. No mañana, sino el siguiente sábado, ok. Exactamente, sábado 4 de junio, 6 de la tarde, Plaza del Centenario. ¿Desde ahí cuánto van a recorrer? Sí, aproximadamente 15 kilómetros, más o menos. Bueno, una buena pedaleada, prepárense para su barba y ir con ropa cómoda. Sí, bueno, busquen en las redes sociales Más Crítica de Guayaquil y les podremos recomendar muchos grupos para salir a rodar en la ciudad y hay muchas formas de, de apoyar a, a nuestra ciudad. También podemos a, podemos proponer, no solamente a quejarnos, sino que hay que proponer. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esto es Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad, aquí en el Día del 106.5 FM de Radio Juego. Lo habíamos adelantado. Ustedes sabían que existe un movimiento, un movimiento cristiano, desde el año 2015, que plantea a los hombres, dirigido a los hombres, la posibilidad de ir a la montaña y desafiar sus límites, desafiar sus posibilidades. Este del reto extremo de carácter y desde el año 2015, de diciembre de 2015, se han realizado, no sé, más de 300 o 400 retos en diferentes partes de América y el mundo. Hoy tengo el gusto de recibir a un gran amigo y también un pastor de la Iglesia Casa de Fe. Él es Ronald Flores, el encargado de este reto aquí en el Ecuador. Él ha diseñado los retos desde hace muchos años, del año 2016, junio de 2016, que hubo el primer reto en el Ecuador. Ya muchos de estos encuentros por y para hombres. Querido Ronald, con el gusto y la bendición de poder compartir contigo hoy, te doy la bienvenida y quiero que me expliques un poco de qué se trata, porque a mucha gente seguramente les llama la atención las camisetas naranjas o los comerciales que se hacen, ¿verdad? La publicidad que hacen del reto los intriga un poco esto de un desafío de fuerza, de resistencia. ¿De qué se trata, Legendarios? Bienvenido a más hoy aquí. Buenísimo, Jorito. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con todos las personas que están escuchando y viéndonos y realmente esto es una pasión, ¿verdad? Yo creo que las personas que saben y entienden el movimiento, hay una cosa que late en el corazón y es pasión por esto. Te cuento un poco el reto extremo de carácter y de Legendarios. Hoy por hoy está ya en el mundo entero. Hay 10 países o 12 países que tienen un reto extremo de carácter. Es decir, que en algunos lugares ya la marca está presente en Sudamérica, está en Argentina, está en Colombia, está en Perú, está en Brasil, está pronto en Chile, ya está en Costa Rica, está en Guatemala. En Estados Unidos hay muchas filiales en algunos de los estados. Pero más allá de esto, yo creo que es necesario, o sea, había una necesidad de poder encontrar algo. Exactamente. Había una necesidad de poder encontrar algo en donde el hombre pueda regresar a sus inicios, a su esencia. Y se encontró que el hombre estando expuesto a ciertos retos extremos, interioriza estos, este tipo de situaciones y saca lo mejor de él. Su carácter es probado y se demuestra y se ha demostrado ya con tantos, aquí en el Ecuador hemos hecho alrededor de 15 a 16 retos ya desde hace unos 4 años, 5 años atrás. Y hemos visto cómo los hombres, desde el más temeroso hasta el más fuerte, puede ser quebrado por algo tan sencillo, pero también puede sacar su mejor versión en cada reto. ¿Verdad? Qué lindo, de verdad. Suena, 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 suena lindo. Y aquí yo creo que vale la pena que la gente establezca algo, ¿no? Cuando uno ve en la cuenta de legendarios ese, los recuentos un poco de lo que fue el reto, uno dice, wow, hay que tener un muy buen estado físico para poder hacerlo. Y aquí yo quisiera que tú nos expliques, Ronald, no es un tema solamente físico, ¿verdad? Hay que ir con un corazón dispuesto, hay que ir con las ganas y la voluntad de encontrar en la montaña, y ya luego te voy a preguntar por qué en la montaña, no sé, por qué no en otra parte, la mejor versión de uno mismo, pero esa versión te está esperando si tú quieres. ¿Es solo físico o no? Cuéntame. Bueno, realmente, definitivamente es físico, pero si tú me preguntas a mí un porcentaje, yo creo que es un 20% físico y 80% espiritual. He tenido gente que llega sin tener nada de físico, pero, ¿sabes? Cuando pienso mucho en esto, puedo interiorizar mucho el hecho de lo que pasó con Jesús. Él tuvo que ser partido en el cuerpo para poder sacar su mejor versión y estar en lo más alto, ¿verdad? Entonces, el hombre experimenta eso. Particularmente, cuando viví el reto, tuve la sensación de llegar a un momento determinado de todas estas 72 horas, porque son 72 horas, en donde ya mis piernas no daban, tenía mucha sed, estaba un poco quizás deshidratado, que lo único que puedo decir es, la única forma de terminar este reto y avanzar es con tu ayuda, Dios. Y vinieron unas fuerzas sobrenaturales que me hicieron caminar y andar. ¿Verdad? Nosotros siempre decimos algo, que el camino hace lo suyo, pero el espíritu es el que se lleva todo, el Señor se lleva todo este momento, este show, ¿verdad? Porque realmente Él es el que está metido. De hecho, ahora que estamos hablando, Ronald, hay un grupo de hombres que están en la montaña, ¿verdad? En este momento están viviendo el reto de 72 horas, que salió ayer jueves. ¿Estoy bien? Es correcto. El día de ayer salieron, salió un grupo, más de 100 personas a vivir y tener su experiencia en el reto extremo de carácter, ¿verdad? Van a venir transformados. ¿Quieres compartir algún testimonio? Yo puedo contar algo pequeñito, pero casi siempre son las esposas las que dicen, llévenselo a mi esposo, ¿verdad? Y de los que regresaron, ¿algún testimonio te marcó algo que pudieras contar, Ronald, para que la gente entienda que el cambio es real? Que si vas con un corazón dispuesto, se pueden obrar cosas que le has venido pidiendo a Dios, obrar milagros. Realmente, Jorjito, hemos llevado a hombres destruidos, no físicamente, pero sí anímicamente, espiritualmente, buscando una forma de poder renacer y poder volver a empezar. Gente quebrada en sus finanzas. Pero yo creo que una de las cosas que practicamos allá es el valor de la familia. Y si hay testimonios que yo hoy puedo sacar a relucir, es que muchos de los hombres que van allá regresan a casa a empezar a valorar su matrimonio o muchos a poder reconquistar su matrimonio. Y de eso hay muchos testimonios. Se me viene algo a la mente. Había una persona que estaba a punto de un divorcio porque no tenían hijos. El no tener hijos, el tener problemas con este tema de tener hijos. Había marcado mucho su matrimonio y estaba a punto de romperse. Pero el hombre, cuando llegó al reto, nos pidió a todos los legendarios, a los de camisa naranja, que estemos orando porque él venía a luchar y a pelear por sus hijos. Por ende, por su matrimonio. No te alargo la historia, él regresa del rec y al mes y medio, su esposa termina embarazada de triguizos. Entonces, ah, puede ser fortuito, puede ser, tú me puedes decir, ah, mira, pero realmente hay algo espiritual en el tema. El tipo fue, no fue a vencer a su problema, fue a vencerse a sí mismo para poder que su fe pueda cumplir lo que él ya había estado viendo y creyendo sin necesariamente entenderlo. Él fue, recibió, peleó, se puso de rodillas ante el señor, oró, fue transformado interiormente y el exterior es el resultado que vemos. Tiene triguizos, su matrimonio está bien, ha crecido, está feliz, está contento, sus nenes andan por ahí corriendo, ¿verdad? Pero a lo que llevo es, es que la intención de esto es volver, traer hombres después de 72 horas con una mejor versión. Es que muchas mujeres dicen, yo quiero matarlo, yo quiero enviarlo, enviarlo. Y me ha pasado que a veces las mujeres le pagan al esposo y de repente lo embarcan el crack lo mandan, ¿verdad? Pero realmente esto de aquí es una experiencia que es una puerta para que tú conozcas ese ser, esa persona que puede transformarte y volverte esa persona inquebrantable ante lo que se vive afuera, todos sabemos lo que se vive afuera, y que logres tener una integridad y santidad frente a los ojos de Dios para que eso sea el que te despunte para otro nivel. Ronald, tienes razón, el tiempo es bastante cruel cuando estamos en una linda conversación. Yo quisiera preguntarte dos cosas finales. Lo primero, seguramente a estas alturas decís, Chuzo, escuché esto, me parece lindo. ¿Cuándo habrá otro? ¿Tienen ya fechas para el nuevo rec? ¿O les pedimos que estén atentos a las redes de legendarios Ecuador? ¿Cuáles son? ¿Puedes recordarlas para que la gente lo tenga claro? Es muy probable, Jorge, que tengamos un rec ya para agosto, la siguiente rec de extremo de carácter en agosto, y si gustan las redes sociales legendarios.es, son las redes oficiales de la filial aquí en Guayaquil, porque hay una filial en Quito también, pero legendarios.es puedes ver toda la información, está la forma de inscribirte, para agosto vamos a tener otro reto. Realmente este fue rapidísimo, se acabaron los cupos, porque como hemos tenido un tiempo de espera por la pandemia, pues este fue un pan caliente. Así que atentos a las redes sociales, legendarios.es. Bueno, y lo último, tu mensaje para esos hombres, que no por casualidad, no hay coincidencias, hay diocidencias, escucharon esta entrevista, la están escuchando ahora, están camino de regreso a casa, a lo mejor salieron a almorzar, y se quedaron escuchando Radio Fuego, y se interesaron por el movimiento legendario, si están dudando, están con esa inquietud sembrada. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para que puedan encontrarse consigo mismos o encontrarse con Jesús en la montaña, Ronald? Solamente que recordemos que no podemos tirar la toalla, y que aún hay más de parte de Dios para ser mejores. Siempre hay algo más, siempre, siempre va a haber. No tiremos la toalla no nos permitamos vivir como nos han dictaminado que debemos de vivir, porque hay algo más que necesitamos descubrir, y eso lo vas a descubrir en la montaña, trayendo las mejores victorias para ti y para tu familia. Me quedo con eso. Ronald, gracias, sabes de mi cariño y mi admiración siempre para ti y para tu familia, por lo que has podido sembrar en mí y en muchos hombres allá en la montaña. Así que nos estamos viendo para darte un abrazo personalmente. Dios te bendiga. Un gusto estar contigo, Jorge. Te mando un abrazo. Bendiciones. Muy bien, con nosotros el pastor Ronald Flores, el director del Movimiento Legendario Secuador, compartiendo sobre esta experiencia que se vive, que en este momento están viviendo hombres en la montaña para cambiar sus vidas y convertirse en hombres inquebrantables, así como Jesús. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por sintonizar más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad, en el dial 106.5 de Radio Fuego. Hasta la próxima. Aquí finaliza más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad.